El municipio de Cercados reactiva la economía con apoyo a la producción. Invertimos 2.780.677 bolivianos para el sector productivo. Con ello, 3.000 familias que fueron afectadas por fenómenos naturales recibieron semillas, fertilizantes y abono. 650 empresarios se beneficiaron con Capital Semilla para garantizar la continuidad de su producción. Entregamos 800 cajas apícolas que generarán un movimiento económico de un millón de bolivianos por año. Estamos duplicando la producción de miel de 160 familias. No bajes la guardia. Cuídate. Es un mensaje de Tarija. Gobierno Autónomo Municipal. El cambio está en marcha.